bueno dicen que para oficiar no es nada lejos dicen por ahí que para oficiar no es nada lejos para dónde rodar de tu asfixiado una tipa de un tipo y hasta dónde llegaste tu asfixiado una tipa un tipo mi hermano chivato bueno yo asfixiado a la herradura va a seguir a la herradura por ejemplo a ese barrio y de ahí a coger un concho a las 11 de la noche una m abajo del puente de mano para ti para oficiar una de lejos y nada le da miedo es verdad parte atrás en los solares y en fuego en la vida mía en la vida mía sola atrás de un talco para allá atrás diablo y volver sola de allá para acá yo digo que a mí no me mata casi nada porque yo tenía no salir desbollando por el canal bueno y tú para dónde rodaste porque para la oficiar no hay nada lejos y nada le da miedo 97198 30 a propósito para las guaranas de san francisco de macorís atrás de un camumbas a las 9 de la noche terminé de trabajar en la ruta lo gasta buenos días y da la luz hermano Pero te salió algo. Sí, sí, claro. Pero, coño, a las nueve noches. Villa Altagracia. ¡Guau! ¡Carlito! Ey, mira, tú sabes que yo cruzaba a las once y media de la noche por la calle de Ipiza, que ni de día se cruza por ahí. ¿A pie? A pie, mi hermano, a coger un conchito de las H, ahí en Barrio Obrero. Eso es peligroso y solitario. Ahí por la esposa del amigo mío. ¿Cómo es? Esa no otra. ¿Cómo es? ¿Cómo es la esposa de tu amigo? Sí, era Jehová de Cal. No, esa no, otra, otra. ¿Otra? ¡Bueno, bueno! Que vivió por el play, porque en Ato Mayor todo quedó seco. No, no, no. Es que imagino. En este caso el que vivía en Ato Mayor era yo. Ah. Ella vivía en Pekín. Ok. Y yo venía por ahí atrás, chongo los chongos los pies, porque no había conchos por el otro lado. Y cruzaba esa calle como que, como es más que lleve el diablo por ahí. Un día me dice una tipa mía. ¿Hay patronales, Jánico? ¿Hay Jánico? A las once de la noche. Ven que yo tengo una prima mía aquí, y estamos bebiendo, y me mandó una foto de un, de un bla. ¿Un canto? Sí. De un bla. No, de un bla. Ajá. ¿Eh? Ven. Ven, no te vas a arrepentir. Ya, esas cuibas me marearon. ¿Quién? ¡Buenos días! Habla, habla. Buenos días. Dígueo, dime, ¿verdad? Tuve entrando por la casa. Como tú le das para allá, 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 para acá, hay que unos de esenciales que parece en Miami. Eso es por Villaverde, para allá atrás. Más para allá. Sí. Sí, porque es para la casa y por el otro lado, ¿verdad? Casi saliendo a Baina. Casi saliendo a Baina. Casi saliendo a Baina. Por el lado de Molino. Se llaman a Narosígo, hermano. ¿Vaya? Mi hermano, a mí una vez, el compromiso de la compañera me fue a buscar, tuve que salir como a las 12 de la noche, de ahí, a piecitos, hasta la ruta M. El diablo, loco. Y por ahí que atracan pilas, loco, déjame decirte. ¿Pas Rosita? No, te estoy hablando que eso fue en 2002, 2003. Ah, no, todavía los atracadores estaban chiquitos. No, eran montes. No, y los atracadores de ahora estaban chiquitos, porque esos son los que son picantes. No, y era más modos. Muchachos. Yo nunca había caminado tanto, mi vida. Es que para los aficiados no hay nada lejos. Una vez una tipa, oye, oye, voy para allá. Dice, pues ven, voy y cojo una cariño de tour. ¿Pero para dónde? Para la capital. Para la capital, loco. Como manda la ley. Y las mujeres se van lejos, porque, oye, Ari, para los solares sin fuego, ¿qué? Y Ari, ¿hace mucho de eso? Hace mucho tiempo ya. O sea, cuando los solares estaban... ¿Debutando? No. Cuando estaban marcándolos los solares. Debeciben robándose lo que yo. Oye, cuando estaban marcándolos los solares. ¿Tú sabes qué es lo que divide los solares? ¿De la toda ya? ¿Qué? Cuando Marco Álvarez lo anunció, tipo sana. Ven, llévate el tuyo. Cuando estaban marcando. Ahora, yo tengo una conocida mía, cogió de Santiago para... Samaná. Espérate. De Santiago para Samaná. Tengo agüita. Tengo agüita caliente. Atrás de un talco. Y volvió de una vez al otro día. Y hay que ver qué parte de Samaná, porque después tú llegas a Samaná. Ah, no, yo ya lo aquí en la galera. ¿A la galera? ¿Una hora más? ¿Fue para la galera? ¡Elo! Diablo, buenos días. Buen día. Para la galera. Para la galera. Para la galera. ¡No hay nada lejos! ¡Ey! Hay una canción de... Johnny Ventura. Que sea, cuando yo subía a Montellano Salcedo, en una pasolita, oye. Que la ha fundido a veces. Atrás de esa mujer. ¿La pasola? Oye. Ay, yo porque... Uno está en Salcedo, mamá. Con un calor. Cuando tú subías y era... Habría que haberse un abrigo de tan frío, tan lejos. ¡Wow! Y tú sabes cómo llamaba el merengue que yo que me gustaba. El hombre enamorado tiene un ángel en el cielo. Ya lo sabe. El hombre enamorado tiene un ángel en el cielo. Se lo cuida tanto, eh. Ya lo sabe. Ve a ver la nota ahí. Quiero escuchar a las mujeres, a ver, porque las mujeres son bellasquísimas. Y cuando se asfixian, son más más lejos que los hombres. Claro que sí. Hasta afuera del país. Un día para otro y vuelve para atrás. De Venezuela han venido a asfixiar. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Saludos a todos. ¡Hola! ¿Todo bien, mi hermano? Ingeniero Almonte. ¡Ey! Ingeniero, un placer. Gracias por la sintonía. ¿Cómo te habló? No, un ingeniero eléctrico. ¡Ah! ¿Cómo te lo traen? ¿Cómo te pierde al hambre? ¡A los, a los, a los, a los, a los. Hermano, cuenta. Tú en asfixie. ¿Hacia dónde llegaste? Desde Santo Domingo para Mao. Y no te había venido. ¿De Santo Domingo para Mao? Sí. ¿Y no te pediste una finca en Guinea? No, no, no. Yo estaba hablando con ella en el camino. ¿Dónde me quedo en Santiago? En Alcártaro, en la zona. Y yo en el agua, güey. ¿Y dónde te recuerdo ella? En el parque. ¿Qué te busco en el parque? En el placer o liniero. En el placer o atardecer. O bello atardecer, sí. Así mismo. ¿Y qué pasó? ¿Se dio la cuestión? Bueno, claro. ¿Están casados? No, no. Ah, ok. Fue de un punto. Ahora, ¿te diste cuenta que las maeñas no son fáciles? Ve cómo se ríen. Se te derritió y ríen. ¿Tú sabes dónde iba yo? Yo iba a Astillo, San Cristóbal. ¿A Paseo del centro para allá? 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 Una morenita allá. Ah, pero es verdad, el centro está ahí. Sí, de la policía, ahí está. En Astillo, San Cristóbal. Ya estaba yo que me conocía a todo el mundo y hasta por la iglesia de los testigos de Jehová. ¿Y por la cuchilla o directo? ¿Cómo por la cuchilla? Por la cuchilla por aquí. Oye, yo llegaba al 9 y de 9 yo cogí una guagua hasta el 12 y de ahí era que yo me iba a pastillo, brother. ¿De 9, 12 y de 12, 100? Ya lo sé. Es que para el oficiado no hay nada lejos. Buenos días. Hello. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están, mis amigos? Bien. Bien, hermano, con los lagrimones. Pobre. Pobre. Pobre real. Sí, sí, sí. Tenemos ese tema que hablar. Gracias. Pero vamos a hablar de este ahora. Pobre real. Yo he andado, yo he andado, coño Gordi, pero ya. Y anestécialo. Yo he andado mucho, mucho en mis andanzas, pero las que siempre recuerdo, cuando yo estaba empezando a andar, una pasolita perla de la vega para Guaco, pero para Guaco metido lejos. Estuvo el aguacero de anoche. Sí. Así me agarró uno allá en esa casa. ¿En una pasolita? En una pasolita. Y yo esperando que la doña me diga, pero quédate aquí, mi hijo. Oye, ¿tú sabes lo que dijo la vieja del diablo? ¿Qué? Tanta lluvia y te naked diste. ¡Ah! 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 ¿Qué pasó la vieja ahí? Es latimoso, pero nos vemos mañana. Me imagino que hay velorio de allá, yo vivo también. ¿Eh? ¿Eh, vea? Digo yo, vieja y pipo, maliciosa. Ay, ay, ay. Ay, porque le preñe a sus muchachas, ¿eh? Bueno. Tú sabes que yo una vez bajé de la charca hasta coger una vez ahí en Buenavista. ¿A pie? No, en Bellavista. Bellavista, sí. A pie. ¿De la charca a charca? De la charca allá arriba después de la cooperativa. ¿A Bellavista? Sí, como un loco, como un loco a esa hora. Un vacallo, un vacallo parecía a esa hora. Caminando sin ver para los lados. Sin ver para los lados. A paso doble. Como los caballos, sí. A paso doble. Sí, en serio. De las charcas en Santiago aquí. De las charcas. ¿Tú venías vaciado como un colín ya? No, no, ya, no, no, venía vaciado, gracias a Dios, por lo menos. Ah, no, porque tú vas contento. Sí, sí, no, por lo menos. Malo que tú vayas cogiendo el olor en los testículos. Ah, ahí se es triste. Buenos días. Camino más largo. Estos cagados. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Hola, yo venía de Jucalito a Villatrina en un caballo. De Jucalito a Villatrina. De Jucalito a Villatrina. En un caballo. Un caballo. ¿Cómo va? Si ese caballo subía por ahí, por la Jaloma. Por el gran, pero sin reír. Un caballo de paso. ¿Y a qué parte de Villatrina? ¿Al pueblo? Al pueblecito, sí. A la rostra, no a la rostra. ¿Puedo estar en el parque ahí? ¿Cuál está ahí cerquita? Más parida del parque, exactamente, sí. En un caballo, dijiste. En un caballo. Pero tú tenías... ¿Tú ibas a los seguros allá? ¿Qué? ¿Tú ibas a los seguros? ¿Tú hacías algo cada vez que ibas? ¿Cuál? ¿Cuál es el día de baile? Tengo una curiosidad, mi amor. Tengo una curiosidad. ¿Tú no llegabas con los timbales adormecidos, de los galopes de ese caballo? No. Es fácil. Me tocaba. Me tocaba con el caballo. Ah. O sea, a veces tú cargabas el caballo. Era por turno. No. No. El caballo de traves. Ah, ok. Yo era mi padre de viaja a Villatrina. Y Villatrina cuando llueve, eso es un beso. Eso me acuerdo. Mi tía Candida tenía un enamorado. José tenía un novio. Y él subía de Sambito abajo, en una yegua, por una yegua bella, para allá arriba, para Guayabillo. Y no loba. Yo estaba muchacho y yo... ¿Sambito, Guayabillo? Y ya tú sabes. Y yo tenía que dejarlo solo a ellos dos, porque entonces él me montaba en la venta y yo me embullaba ahí. ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! Sí, pero ni siquiera yo la montaba, me subían ahí y era amarrada. O sea, que no era calopano. No, no, pues yo estaba muchacho. Es un mental tabla, calopano. Yo estaba ahí y era... ¡Quieta, quieta! Pues tú eres de M&M. ¡Uy, calientita! Bueno, en los tiempos de Vivi Pin y de MSN, yo conocí una tipa de ahí, de Hanico. Yo, mi papá tenía cuando eso, una Mitsubishi Challenger, que era la misma cargato, la misma montero, pero japonesa. Esa la dañan todas ellas. Oye, mi hermano, cuando yo agarro, me consigo una tipa que por Vivi Pin nos mandamos fotos. Ella me manda fotos dos por dos. Durísima la tipa. ¿En la foto? Oye, cuando me dices, coge para acá, que yo voy por la carretera, que veo que no quepo. Porque la tipa, coge la carretera entera. Digo yo, ya, ya, ya. La guagua. No seré esta tipa. ¿Una gordita? Una gordita, no una gordota. ¿O fue esa la que te pasó a ti? La que te pasó a la libra. Te voy a decir una vaina. ¡Boca a boca! Yo la monté en la guagua y yo digo, escóngale, ya yo vine de Santiago aquí. Yo no voy a aprovechar. Y le digo. Yo lo que voy a hacer es que después que yo me vaya de aquí, no le cojo. No me di teléfono. ¿Quién? Efectivamente. ¿Y te la comiste? ¿Te la comiste? ¡Ajá! ¡Mirate como está! Oye, esta. Oye, esta. Bueno, el que vivía en Valle Vente, ¿sabes? Que eso fue. Yo lo sé llevar a todo el mundo a echar. Con el BBP. Habla de una tipa que vive en Colombia. ¡Oh! Oye, cuando eso, el primero que salió con una colombiana fui yo. De la edad mía. ¡Ay, Dios mío! Oye, y estoy hablando con el BBP. ¡Este es un compa! No sé, sabe de eso. Y yo habla con la tipa. Oye, habla y habla y habla. La tipa era hijo de un bregador de disque. Y hablándome de millones, ¿qué sabía yo en Colombia? Un millón son dos cheles. Yo de una batida cada 14 millones. No, te gasté que yo, ¿cuántos millones? Que el diablo, yo, people. Esta es. Me dijo, oye, voy para República Dominicana. Quiero verte. Bueno, carajo, cuando tú quieras, mami. Te va a dar más. Soltero, ese compromiso y dime un... Niño. Y viene la tipa. Yo vine aquí, hago splash. Santo Domingo. Diablo. Yo... Aquí es. Voy para allá. Agarro. Santo Nisán. Religiosamente. Voy a coger mi guagua. Se cayó el teléfono. Y se jodió. Ay, ay, ay. Se cayó el teléfono y se jodió, Jorge. ¿Y entonces? Entonces, ¿sabes qué? Vivi Pino, se transfería. En el aparato nada más que tenía la vaina. No, no, el teléfono nos prendió, nos prendió, nos prendió, nos prendió. Y yo, mi guagua, si sabía a quién iba a ver. Tuve que nos volvamos, yo no sé a quién voy a ver. Voy a entrar para allá, si sabías a quién voy a ver. Y de ahí fue que tú empezaste a ver telenovelas colombianas. De ahí para, de ahí para, de ahí para comenzar a ver la traición, comenzar a ver... Bueno, bueno, son las nueve con dos minutos. Déjanos ahí tu anécdota a través de nuestro WhatsApp. Es el mismo, 9719830. Mientras tanto, te recuerdo que... Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado.